Poder hacerlo ya de manera oficial, si bien se ha estado seguramente virtiendo a través de las radios Y canales y a través de la web de que este 13 de diciembre se ha de producir algo que había intentado durante años Pero estaban las cadenas de Satanás, del diablo que impedían que se haga algo hermoso en la ciudad de La Paz Un bautismo masivo en agua en la ciudad de La Paz Y para la ciudad del Alto y para todo el departamento de La Paz Y los que quisiesen viajar de todo el resto del país Aquellas vidas que se han, que se han ido convirtiendo, han ido aceptando a Jesús como Señor y Salvador El Señor revelándose a sus vidas en los cultos, en las campañas que hemos tenido cada sábado Pues ya saben que deben bautizarse en agua Este sábado 13 de diciembre En una localidad que creo que ya viene a ser como un barrio de La Paz Valencia o un poquito más allá La dirección está dada Pues hay un balneario Hemos logrado alquilarlo De tal manera de que esto es oficial Tienen que preparar sus vidas Todos aquellos que antes no se han bautizado en agua Para hacerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret Y también aquellas vidas que bautizándose antes Sea cual fuere el lugar Y no sintieron nada sobrenatural No sintieron nada especial De parte del Señor Pues pueden hacerlo Porque la experiencia hermosa del bautismo en agua Es necesario experimentarla, sentirla Es algo maravilloso, inefable De tal manera que también pueden hacerlo Nadie puede estar frenándoles Especialmente aquellos Que se constituyen en dueños de vidas Y dicen no yo te he bautizado Yo lo que yo te he bautizado está bien hecho Se convierten en dueños de personas Y habiéndose dado la instrucción De que sean las personas que se bauticen Inclusive los hermanos sugieres De recepción ayude en esto Están bautizando de manera directa Yo no sé con qué corazón Y esto para impedir justamente Que Satanás obre en corazones Que ya de alguna manera se revelan En que creen que por el hecho De haber bautizado de manera directa Personal a una persona Ya se sienten dueños de esa persona Y decir yo te he bautizado Y eso verdaderamente es algo diabólico Es por eso que he enseñado De que sean las personas Inclusive en todos los bautismos De que las personas se sumerjan Estén orando en la presencia del Señor Porque ahí está obrando La misma mano del Dios Altísimo Amén Que está derramando Ese poder sobrenatural Sobre sus vidas Sin la ayuda de nadie De tal manera De que debemos recordar Algo importante que todos Aquellos que tienen la necesidad De nacer de agua Deben bautizarse este sábado 13 de diciembre En la ciudad de La Paz Deben ya hacerse anotar Para poder ver los autobuses Porque hay que tomar autobuses Contratar autobuses Para llegar al lugar De tal manera de que Todos puedan Ser partícipes de esta bendición Recordando aquello que está escrito En Hechos capítulo 2 Verso 38 Que dice Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis El don del Espíritu Santo Amén Y es algo que deben hacerlo Especialmente las personas Que recientemente Se han convertido en las campañas Que se han estado desarrollando Desde el 24 de mayo De este año 2014 Y recordándoles también Aquello que está escrito En el Evangelio de Juan En el capítulo 3 Verso 1 Al verso 7 Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar Por segunda vez En el diente de su madre Y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y del Espíritu Santo No puede entrar En el reino de Dios Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del Espíritu Santo Espíritu es No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo Por ello es importante Nacer de agua Al nacido Del Espíritu Santo Teniendo a Jesús En su corazón Se les ha revelado Han podido pedirle Perdón Arrepintiéndose De sus pecados Y creyendo En su corazón Y con sus labios Mientras oraban En su lugar En su sitio Que Jesús Es su Señor Que Él es su Dios Que ha muerto En la cruz del Calvario Y ha resucitado De entre los muertos De esa manera Ahora deben Continuar Bautizándose En agua Y muchos Habrán podido notar La diferencia En relación A lo que podíamos Hacer años Anteriores Cuando hacíamos Que pasen adelante Y pasaban Algunas vidas Los demás ya Dicen ya no me toman En cuenta Mejor me voy Ahora por el Espíritu De Dios Todos permanecen En su lugar Desde el primer momento Que decidieron Estar en línea Por la internet Desde el primer momento Que decidieron Entrar a un auditorio Y están buscando A Jesús De Nazaret Y desde el momento Que están obedeciendo Lo que sucede Desde este lugar Y están orando Y buscando La presencia Del Señor Recibiendo la palabra Y luego confesando Sus pecados Y pidiéndole perdón Ahí están haciendo La oración La oración La oración de arrepentimiento Están con el corazón Hablando con su Dios Y al Señor Está regenerando Su Espíritu Por el Espíritu Santo Y están naciendo De nuevo En la presencia De nuestro Dios Y hay fiesta En el reino De los cielos Por cada uno Se dan cuenta Se dan cuenta Dicierden ¿Me entienden? Que algunos no Tienen que venir Y hacerle hacer La oración Y en la mente Y repiten No como el corazón Y repiten Amén Considero que no está mal Si estás allá En la calle Y lo puedes hacer Pero en cultos Masivos Está esa presencia En el Espíritu de Dios Porque el Dios Vive en la alabanza En la adoración De su pueblo De tal manera Que toma ya cada vida Y esas vidas Ya están en la presencia De Él Reconociéndolo Como un Señor Y salvador De sus vidas De tal manera Que todos En este tiempo Por radio Televisión Internet Nos volcamos A ese punto En la ciudad De La Paz Se puede estar Animando Alentando A todo el pueblo En todo el país En todo lugar Que puedan viajar De provincias Que puedan viajar De ciudades Como el Señor Les guía a hacerlo Para poder reunirnos Ese día En ese lugar Y tener una fiesta Hermosa Espiritual Que también Ha de ser Transmitida Al mundo entero Y si hay problema De conexión De entel De internet Con diferencia De media hora De una hora Se estará pasando Igual De la misma forma Con algún momento Se hizo En esta ciudad Amén En la ciudad De La Paz En la ciudad Del Alto En todos Los auditorios Que hay allí ¿Cuántos Dicen Amén? Y en cada ciudad De Bolivia Inclusive Y en las naciones ¿Cuántos Dicen Amén? De tal manera Que todos Como un solo Como un solo hombre Pues puedes Pues puedes Bautizarte Esta vez Con sincero Arrepentimiento Confesando Tus pecados Y te aseguro Que el Señor Va a ser una obra Hermosa En tu vida Desde el momento Que estés Antes de entrar En el agua Cuando estés Dentro del agua Y cuando salgas Del agua Algo hermoso Y maravilloso Vas a sentir En tu alma En la presencia Del Dios Eterno Por su gran Misericordia Aquellos que dicen No ha sido Una sola vez Lo más Máximo Es una experiencia De vida Amén Es la palabra De Dios Cumplida En tu vida La Biblia En tu vida Continúa Continuando Con el bautismo En agua Y eso es Lo que tú Tienes que buscar Esa presencia Del Señor Que se ha de Derramar Sobre tu vida Si tú Antes No has sentido Esto Eso tienes Que tomar En cuenta De tal forma Que ahora En cada auditorio Allí A los hermanos De recepción Háganle saber Que quieren participar Que quieren hacerlo Ahí inclusive Levanten la mano En cada auditorio Los que están En otras partes Del país En cada auditorio Y sienten Viajar a la ciudad De La Paz Y participar De ese evento Para bautizarse En agua Pueden hacerlo Y en los auditorios De La Paz El alto Las provincias Inclusive Levanten la mano Ahí en la presencia En la presencia Del Señor Y decirle Señor Yo quiero bautizarme Ese día Mi Dios En tu presencia En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ahí en cada auditorio Pueden levantar la mano Los que sientan Hacerlo Para bautizarse En agua Porque se ha de aglutinar En un solo lugar Ese evento hermoso Que el Señor Después de tantos años Que quería hacerlo Ahora se puede Porque las cadenas De Satanás Han sido rotas De tal manera Que ahora Hay plena libertad Porque hemos vencido A las fuerzas del mal Amén El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Ejército del Dios Altísimo Vengan de las naciones Y de los departamentos De Bolivia A la paz ¡Aleluya! Porque Este sábado Trece de diciembre Participando De la muerte De Jesús Al ser sacudado A partir de las ocho De la mañana En las aguas Bautismo Masivo En agua Se está bautizando Una multitud Participar De su resurrección Junto A nuestro Amado pastor Ricardo Claure Cuando tú salgas Del agua Tú subas Del agua El reino De los cielos Te será abierto Y vas a poder Y vas a poder ver Con mayor profundidad Con mayor claridad De las cosas Del reino Leyendo su palabra Vas a poder tener Hermoso entendimiento En el balneario Eco Piscina Ubicado en la carretera A Valencia Lado izquierdo De bajada Entre las poblaciones De Huachilla Y Carreras A doscientos metros Antes de la gasolinera De carreras Ven y siente La complacencia De Jesús De Nazaret Ven y da testimonio De un verdadero Arrepentimiento Delante del Dios Altísimo Transmisión en vivo A través de www.ricardoclaure.org